Hola, noticias de última hora. El mundo de la lucha libre se viste de luto nuevamente. La superestrella Bride Wyatt muere. La inesperada noticia llegó a través de Paul Michael Levenger, triple H, director de contenido de la WWE. Wyndham Rotunda, más conocido como Bride Wyatt, una de las principales figuras de la WWE, falleció de manera inesperada a los 36 años de edad, informó Triple H. El luchador de WWE se encontraba inactivo y aún no hay detalles sobre la razón de su muerte. Una de sus últimas apariciones en TV fue previo a WrestleMania 39. Sin embargo, problemas de salud no le permitieron el alta médica para regresar a los cuadriláteros. Alerta mundial, lo último impacto en la lucha libre estrella de WWE, Bride Wyatt falleció a los 36 años. Bride Wyatt ha tenido una ilustre carrera en la WWE, promoción de lucha libre en la que obtuvo el campeonato de la WWE. En una ocasión y el campeonato universal, dos veces. Una de las mejores entradas, un personaje en toda la palabra, uno de los mejores luchadores que tuvo la WWE en la última década. Descanse Paz, Bride Wyatt. Inesperada la noticia de su fallecimiento. La inesperada noticia llegó a través de Triple H, director del contenido de WWE, quien indicó en Twitter, Acabo de recibir una imágenes del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mike Rotunda, quien compartió la trágica noticia de que el miembro de nuestra familia de la WWE, Whindon Rotunda, también conocido como Bride Wyatt, ha muerto de manera inesperada. Hoy nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que se respete su privacidad en este momento. Con Triple H en Twitter. Fede Bravo dijo lo siguiente. Podríamos estar horas y horas hablando de lo brillante que fue Bride Wyatt, un distinto en esta industria de admiración y gratitud en todo lo que siento por su gran legado. Una excelente persona de tan solo 36 años que injusta llega a ser la vida. Descanse en paz, Whindon Rotunda. Whindon fue parte de una familia muy marcada por la lucha libre que formó parte de la industria. Su padre Mike Rotunda tuvo protagonismo en WWE hace algunas décadas. Su abuelo fue Robert Deroy Whindon. Su hermano menor, Tyler Rotunda, tuvo el personaje de Bob Dallas. Conoce un poco más de Bride Wyatt. Empezó desde joven en las promociones de desarrollo de la WWE a finales de la década de los 2000. Contó con dos etapas, la primera de ellas como novato en la NXT bajo el nombre de Horky Harrell. Formando parte de la facción de Nexus. Para luego adoptar diferentes personajes con aires siniestros. Luchando contra John Cena en WrestleMania 30. Posteriormente se hizo conocer bajo el reconocido personaje de Bride Wyatt. Al formar el equipo de The White Family. Junto a Jose, Eric, Roman y Brody Lee. Wyatt estuvo ausente de la WWE en los últimos meses. Solo pronunciándose en Twitter con un video en julio para promover un DLS del videojuego WW2K23. En 2019 fue premiado como el mejor luchador masculino por la WWE. Descansen en paz el luchador Bride Wyatt. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!